El Atlético Junior de Colombia y el Boca Junior de Argentina. La afición local siempre acompañó al cuadro tiburón, pues los argentinos se mostraron agresivos y delicosos desde el comienzo. El único gol de compromiso lo convirtió el delantero barranquillero Nilsson Pérez, en una excepcional maniobra por el sector derecho que concluyó elegantemente el jugador juniorista. La segunda fracción mostró un inusual cansancio de jugadores de ambas divisas, quienes en más de una oportunidad quedaron tendidos en el gramado por causa de calambres y fatiga. Los barranquilleros supieron aguantar el resultado y no se dejaron provocar por algunas acciones desleales de los boquenses, que en su desesperado intento de empatar apelaron a toda clase de fórmulas insuficientes al final, pues Junior se alzó con la victoria. Un partido muy duro, se le metió garra como costeño y creo que adelante, ahora el segundo partido vamos a ver qué pasa. Bueno, una jugada muy importante, donde el delantero Orozco ha sido individual, la sientra atrás y yo, de taquito, se la doy al segundo palo al arquero. Un partido muy importante, ¿no? Del equipo todo defendió, no, él solamente se ve el trabajo mío. Individual, la sientra atrás y yo, de taquito, se la doy al segundo palo al arquero. Un partido muy importante, ¿no? Del equipo todo defendió, no, él solamente se ve el trabajo mío, sin todos los compañeros. El equipo todo defendió, no, él solamente se ve el trabajo mío, sin todos los compañeros. Un partido muy importante, ¿no?